Música Saca el agua más, pásame un paisa, paisa Que siga ardiendo la mostaza Saca el agua más, pásame un paisa, paisa Que el madafaco está en la casa Junto con la banda loca, la que envierva papel Coloca rocas, mucas, polvo, briagos Lleve ritmos en la troca Boca el carro, zumba el bajo Con rojos casi a diario, bien zumbado La zumbamos en distintos recitarios La playa, la rola, loco, el humo se ofoca 4-20 a todas horas, churros, forja Jajaja, chingo de risa, lleno de hachisme y pipa Respira el humo que suelta, cannabis activa Hace falta un pinche toque para que empiece la fiesta Caguamas y perras hasta que el sol aparezca Con mezcal, ya de herido pa' perder la cabeza Dos, tres guacareadas y la noche apenas empieza La madafaco, que es lo que suena Ratora raptando tu mente y tu rima la envenena Con humo lo sumo y los tostados te los resumo Disfrútalo, que para mañana andaré bien crudo Un Toshmi, más whisky, la felicidad en casa Horario en la plaza y que nunca falta la mostaza Zumbando por las calles de la santa Fumando como apaches de la santa planta Paseando como locos con caguamas Ya saben perros, agarrando parranda Andamos por ahí, de party en party Saca los tops y forjate la mari Puro pinche loco, acá en mi barrio Puro pinche loco, que se atiza día a diario Andale, sígueme y ven Que con mis compas yo siempre ando al cien Vente pa' la santa fe Cinco, dos, catorce, fumando Mary Jane Saca la guama, pásame un paisa, paisa Que siga ardiendo la mostaza Saca la guama, pásame un paisa, paisa Que madafaco está en la casa Seguimos fumando la planta con toda la banda ¿Por qué no nos paran con toda la amada? Hace una lavanda para agarrar nuestra parranda Andamos bien pichos locos del coco y alcoholizado Fumando con perra al lado con la caguama en la mano Pasamos por tu party, nos reímos de tu raza ¿Qué pasa? Todos vamos a fumigarán y cazadán Las dos AM y que siga el cotorreo Que Belson está tirado y todos andan pedo Con las tres perras me enredo Nomás que no se clave en la cruda No nos detiene y que siga el pinche party Drona, sexo y alcohol, marihuana y piedra con puta Escucha la rumba y te atentrucho, truena tu nuda Esto nunca acaba, tabaco, guama En fin, no entra en semana Abranse de patas, guardas y MC las ene a su hermana Toda la madafaca ataca, placa, saque el toque Pónganse todos en fil y los sacamos de acá a golpe Ya los conoces, suena las voces desde acá a tu casa Vamos a jugar a la plaza, piedra, papel o tacha Matando bachas, improvisando, fumando y piseando Todo lo que sale a diario en mi barrio, en mi vecindario Este loco aparece, crece y crece y siempre crece Te invito a nuestra party para que no se estresen Hey, quiere venir pues sea bienvenido Nada más no se pene si no hay che, mil menos si no es mi amigo Un vergo de ruca sacando los pinches cocos Vengas a parrandear, no se coman los mocos Locos, zafados, regados, tostados, quemados Drogados y bien pinche demacrados Noche y loquera, a veces feria en la cartera Y si no hay baro, como quiera, sigue la fiesta Llegaron dos, tres locos, unos alcohol y otros marijay Otros llegaron nomás a ver lo que en el party hay Con guamas en las manos dando vueltas en el Chevy Rotándola con la banda y si me viste yo no te vi No queda evidencia de ninguna de esas noches Nos vamos al Inter en taxi porque se nos quedó el coche Llega la madafaka, no pueden faltar las perras Borrachos en la mañana y le seguimos dando guerra Aquí se encierran locos en cada pinche esquina Con grifas, tachas, piedra, guamas, medias, cocaína Sácala guama, pásame un paisa, paisa Que siga ardiendo la mostaza Sácala guama, pásame un paisa, paisa Que madafaka está en la casa Sácala guama, pásame un paisa, paisa Que siga ardiendo la mostaza Sácala guama, pásame un paisa, paisa Que madafaka está en la casa